Estamos de regreso en esta revista que a pesar de la pandemia que ataca al mundo, conocida como coronavirus, no se olvidó que este es mi último viernes perteneciente a la generación 34, hasta el domingo 22 de marzo del 2020, cumplo los 35 años de edad. Ya estás adentradito en edad. ¡Ay, qué alegre! Un número no identifica el estado de ánimo, mucho menos... ¡Epa! ¡Feliz cumpleaños, Martín! Se trata de mantener el espíritu, se trata de mantener la alegría en medio de las circunstancias y las adversas, pues se trata definitivamente que juntos podamos celebrar. Así que, ¿qué les parece si les presentamos en estos momentos un detalle especial? ¿Qué? Así mismo, porque tenemos saludos cariñosos. Por supuesto, iniciamos con nuestra Miss Mundo, Ex Miss Mundo, Nicaragua, María Teresa. ¡Adelante, corazón! ¡Feliz cumpleaños, hermanito! Espero que este día lo aproveches para estar con tu familia, para compartir con ellos. Yo sé que tenías tu gran sueño de cumplir tu fiesta del sol, pero por algo suceden las cosas y hay que sacarle el máximo provecho. Espero que Dios te bendiga y que te brinde, sobre todo en estos tiempos, mucha salud. Ya sabes que el mejor regalo que nos puedes dar a nosotros, los que te queremos y te estimamos, es que no salgaste tu casita. ¡Happy Birthday! ¡Te lo prometo, Queen! No voy a salir de mi casa. Saludos a tu mamá en Santa Teresa Carazo. De la casa. Espero que se recupere muy pronto, para que luego, una vez que pase el coronavirus, celebremos con estilo personalizado. Definitivamente, bueno, y los saludos se extienden, porque hay más felicitaciones como las que en este momento queremos compartirles. Y se trata del maestro del ballet magistral folclórico de Nicaragua, Francisco González. ¡Y Panchito Bello! ¡Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti, mis amigos! ¡Te amo mucho! Me encanta que ya estén esos 35. Ojalá que vengan más, más y más y más y más. Te quiero muchísimo. Felicidades, feliz cumpleaños, que la pases bien, que te diviertas. Me imagino que vas a aparecer tu santo San Jerónimo de arriba para abajo hoy, porque todo el mundo te queremos mucho. ¡Feliz cumpleaños, Osman Flores! Ya sabes que te quiero, como te lo repito, demasiado. Un personaje muy especial, un personaje que queremos mucho en Nicaragua. Un gran periodista, un gran comunicador. El mejor. ¡Feliz cumpleaños a ti, profesor! ¡Feliz cumpleaños a ti, profesor! ¡Feliz cumpleaños a ti, profesor! Esta es una tradición entre los dos. Un bow para usted, profesor. Hoy hubiese ido al Calache de Pancho a disfrutar el show de las divas, pero nadie puede estar celebrando en lugares donde se concentra mucha población, así que me quedo en casa. Es por ello que la distancia no es límite para que se extiendan más felicitaciones para nuestro bello y muy querido cumpleañero. Desde la Ciudad del Sol, aquí está este especial mensaje con mucho amor de parte de Marlin de la Salsa. Buenos días. Hace como, creo que yo, dos años, dos años y medio por ahí. Conocí a una persona, la cual me hizo cambiar la forma de ver la vida. Me hizo ver la importancia que tenemos al poder ayudar al prójimo, a los seres humanos. En este día quiero enviarle un saludo y un fuerte abrazo a un amigo. No, ¿qué amigo? A mi hermano, a mi hermanito Osman, mi hermanito menor. Gracias siempre por tu apoyo. Gracias siempre por estar ahí. Gracias siempre por decir sí siempre. Gracias por todo, mi hermano. Te quiero mucho. Estoy triste porque no pude estar ahí hoy viernes celebrando tu cumpleaños. Pero sé que lo vamos a celebrar pronto. Gracias porque me has hecho cambiar, me has hecho ver la vida de diferentes maneras. Y que Dios te bendiga. Te quiero de verdad como un hermanito porque también por medio de ti he encontrado muchas cosas bonitas. Pues me resta decirte que Dios te bendiga, que te cuides en este momento tan difícil que no pudimos estar contigo hoy viernes, pero vamos a estar contigo muy pronto. Gracias por tu apoyo siempre. Y gracias también al Canal 14 que siempre me apoya. Este es un saludo que los mando a través de ellos. Que Dios te bendiga. Cuídate, mi hermano, y nos vemos pronto. Te quiero con todo el alma. Mi hermanito menor. Gracias, hermanito. Ustedes saben que para mí la ciudad del sol es majestuosa y quiero agradecer de manera muy especial al Marlene de la Salsa. Rápido les confieso, hoy lo hubiésemos hecho llorar. Así que el lunes les diremos exactamente en qué consistía la sorpresa. Pero a todos ustedes, gracias al equipo de producción también. Y por supuesto. ¿Qué te parece lo que había hecho? ¡No podía faltar! ¡Oh, Dios mío! ¡Hay pastel para el cumpleañero! ¡Qué pastel! ¡Oye, mi amor! ¡Pero qué sabroso! ¡Este chocante! ¡Lo más especial de la mañana! ¡Muchas gracias! ¡Viene completo ese regalo! ¡Nos vamos a dar el beso! ¡Soy yo, Rolf Pastel! ¡Pese a todo lo que está pasando en el país! ¡No importa! ¡No importa! Si me contagio de COVID, que sea por tu cumpleaños, porque sos una persona muy especial, no solo para el canal, sino para todos nosotros como colaboradores y como compañeros de trabajo. Más que un compañero, sos como un hermano. Te queremos muchísimo porque sos un ser muy especial. Teníamos para vos una fiesta impresionante preparada. Estabas muy entusiasmado. Pero sabemos que hay que tomar las cosas con responsabilidad. Y esperamos que esto no lo veas como algo pequeño, sino como un regalo muy especial que nos nace del corazón. Mira, cada una de esas rosas nosotros lo diseñamos, oíste. Como un regalo en su lugar. Él nos hizo, definitivamente. Quiero aprovechar para agradecerle a Dios, quien me trajo a este mundo hace casi 35 años, después a mi mamá y mi papá, que es la profesora Marlana Flores Darce, quien nos está viendo en la ciudad de Masaya. A sus 85 años de edad, quien me mima al 100%, mi abuelita Rosa Aide, Darce Mairena, y por supuesto a ustedes como familia soleada, a Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense, y a todos los televidentes. El mejor regalo, me quedo en casa el fin de semana. No, 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 no. Sí, lo vimos emocionado, se cristalizó, se quedó. Pero bueno, con mucho amor, que vengan muchos años. Gracias, gracias. Nos vamos, recuerden que dan sentadas este fin de semana, no salga, permaneja con su familia. Ya queremos. Mi última revista de 34 años. Bye. Adiós. Aunque sea un pedacito. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!